El sol de Madre, de la tierra de mis amores, te saludan los cantos de alta en amor. Reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra a mí, de tu gloria los restadores, en el cielo tan solo te aman mejor. Seguimos de frente. 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 Así, mi amor te olvidaré. Madre mía, Madre mía, Madre mía que olvida, cielos que olvida. поднимa Bar年 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 al infierno, a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas malignas. Salve Regina, Madre Misericordia, Padre Jesús Pio, Amén. 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 Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano, por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colpe de sus bendiciones. Amén. Y tu santo descienda sobre nosotros. Amén. Amén. Pues muchas gracias a todos y a los hermanos de la gozadía que nos han presentado su hermosa imagen para acompañarnos en este gozario, en la víspera de la soberanía de la Virgen. Ahora podemos salir y entramos por Brunete, entramos al patio y si hay algo, pues nos lo tomamos. Buenas noches, en el nombre del señor Mové y el Padre. Gracias al señor. Gracias. 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 Gracias.